Muy buenas tardes, hoy es viernes, Dios que sábado, viernes, son las 4 y 12 de la tarde y bueno, nos conectamos aquí en el grupo de Networking en Long Island, pero también vamos a compartir en diferentes páginas y perfiles aquí en las redes sociales, especialmente en Facebook. Y bueno, como cada semana, cada viernes, estoy trayendo un invitado especial de los que nos reunimos los lunes a conversar de temas empresariales y bueno, me encuentro con muchas caras, muchas caras conocidas, pero también que están triunfando aquí en los Estados Unidos, pero créanme que no ha sido fácil para muchos, el camino ha sido difícil, pero bueno, aquí están contándonos sus historias de éxito y que nos sirven de enseñanza para todos, porque todos en algún momento pasamos por muchas dificultades y esos tropiezos son los que nos enseñan y nos vuelven mejores, tanto seres humanos como profesionales. Y bueno, precisamente me encuentro hoy con Alcira Burdorfer, es un poco complicado para mí ese nombre, ella me va a explicar ahorita ese nombre alemán, como alemán. Entonces, le doy la bienvenida. Alcira, ¿cómo estás? Pues súper feliz de estar contigo, gracias por la oportunidad. Creo que de todas las malas situaciones tenemos que aprender algo y la enseñanza nuestra ha sido pues los grupos de networking y eso nos ha ayudado a conocernos mejor como seres humanos y apoyarnos con los negocios en base a la tecnología. Así que le doy gracias a la reunión de Sábado con Sabor, que es administrada por Juan Vides y la tuya, que es los lunes. Y entonces por medio de estos dos programas estoy conociendo personas muy, muy especiales. Gracias por la oportunidad y darme un espacio al duchoso. No, pues con Alcira nos conocemos hace ya rato, pero a raíz de la pandemia hemos compartido más que lo que compartíamos antes de la pandemia, donde había más eventos sociales, había más reuniones, había como forma de tener más contacto físico, llamémoslo así. Y ahora que vino la pandemia, nos tocó adaptarnos y nos vemos más virtualmente que como que lo hacíamos antes. Y hemos podido conocernos más también en cuanto a lo que hace cada uno. Y de verdad que son historias pues admirables. Tengo entendido que eres salvadoreña porque al principio la gente va a ver el apellido en el post y dice Burdofer, pues es parte de tu esposo. ¿De dónde es tu esposo? Mi esposo es de descendencia alemana, pero ya ellos tienen como 120 años de residir en este país. Y yo sí, exactamente. Yo soy salvadoreña, soy originaria de San Miguel. Tierra de carnaval. Tierra de carnaval. Sí me lo dijiste. Qué bueno. ¿Cuándo es el carnaval de San Miguel? Es noviembre, es el último sábado del mes. Es exactamente el tipo estoy comiendo el pavito aquí, corriendo para el aeropuerto para irme para mi carnaval. Siempre he querido ir al carnaval de San Miguel y me he podido obviamente por cuestiones de... Invitado, invitadísimo. Ya sabes, el otro año primero Dios te anota y nos vamos. Y muy enamorado de El Salvador. Yo estuve el año pasado allá y estuve recorriendo varias ciudades, varios pueblos y quedé enamoradísimo de esa tierra bella de El Salvador. De verdad que muy encantado. Excelente ser humano allá. Excelente ser humano. Una calidad increíble. Es un país tan pequeño, pero de gente trabajadora, de gente luchadora. Bueno, obviamente como toda nuestra comunidad latina, ¿verdad? Que sabes que no te mueres de hambre, que eres bienvenido. Y hay un nema que dice El Salvador, grande como su gente. Así es, así es. Y hablando de alemán, de que estás casada con un alemán, ¿cómo vas con el alemán, el idioma? Ah, pues sí, cómo no. No sé eso nada. Yo creo que se está viendo más latino porque desayunas, este, ¿qué te digo? Los desayunos típicos de nosotros y pupusa y tamales, yo creo que en vez de yo irme para ese lado, los estamos conquistando para ese lado. O sea que alemán, nada que ver. Y hablábamos, hablábamos detrás de cámaras antes de empezar este live. Ya llevas 25 años acá en Estados Unidos, ¿no? Sí, ya parece que yo llegué ayer y una de las conversaciones que tuvimos con una de mis amigas, porque mi grupo cercano de amistades sigue en El Salvador también, los trato de cosechar y es una tradición que yo he hecho que todos los agostos en la época de mi cumpleaños pues nos reunimos. Y ella me dice, parece mentira que tengas el ombligo todavía tan conectado, pero en realidad la mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, la he desarrollado en Estados Unidos. Pero mis raíces son fuertes, fuertes. Claro, y vamos a hablar de eso. Estaba demorándome la introducción, era porque también estaba esperando que mucha gente se empezara a conectar en las redes sociales, porque también quiero saludarlos para que ellos hagan parte de la conversación. Cualquier pregunta que ustedes quieran enviarle al CIRA, ahorita que la vamos desarrollando la entrevista, pues con gusto nos la mandan, que ella está tranquila, ella dice que es un libro abierto, que lo que sea. Que no tengo nervios, que no está sudando, que me gusta hablar. Exactamente. Saludamos aquí en este momento a Carolina Alfaro, dice saludos, muchos éxitos. Saludos para Carolina, que mañana tiene un evento. Vamos a esperar a ver si la podemos entrevistar mañana. Pau Andrea Riva dice, hola, hola, muy bien. Carolina vuelve a decir, orgullosamente salvadoreña. Ay, qué linda. Sí, también saludamos a Mayra Alejandra Morales, a María González Pescott, y bueno, y María Carvajal, Juan Vides, personas que se empiezan a conectar en este momento en nuestras redes sociales. Y voy a aprovechar aquí en este momento, me ven con la cabeza abajo, pero es porque estoy con los controles. Voy a compartir este post en este momento en mi página, de Jairo Zuluaga. Todo esto es en vivo. Por eso la gente dirá, ay, pero tanta cosa que hacen, pero estamos en vivo. Aquí ya lo compartí para que más gente la esté viendo. Ya saben, cualquier pregunta que quieran o algún comentario o alguna porra que le quieran echar a Alcira, pues aquí estamos disponibles. Vamos a estar unos minuticos. Bueno, nos estabas contando de tus inicios. De todos modos, que ya llevas más de 25 años aquí, pero pues tus raíces siguen bien afianzadas. Cada que tienes la oportunidad de ir a eventos a representar a El Salvador, pues ahí estás. Eso nos hemos dado cuenta. Cuéntame un poco de tu historia, tu familia, antes de venir para acá, qué hacías allá en El Salvador, y después cuando viniste. Cuéntame algo sobre eso. Pues creo que te puedo decir. Soy hija única. Mi madre, por cierto, vive conmigo acá, con nosotros en Estados Unidos. Debido a la situación que se dio por la guerra, que si yo la viví la guerra en El Salvador después de ella, fue que yo decidí emigrar. Y llegar a este país, pues no fue tan... Yo llegué de vacaciones, entonces yo creo que por eso tengo mi mentalidad, que sigo de vacaciones y tengo tanto de llevar y motivarme, porque en realidad la vida es una vacación. Estamos de paso, ¿no? Y entonces toca ya sea sobrevivir o morir. Entonces yo decidí sobrevivir. Yo llegué a este país porque yo conocí a mi primer esposo en la universidad. Y pues venimos de vacaciones. Él residía acá, pero yo nunca pensé quedarme a vivir acá. Entonces cuando toda esta transición sin saber el idioma, sin tener familia, fue difícil. Fue difícil. No voy a decir que fue fácil. Luego pues tuvimos que divorciarnos por situaciones que se dan en la familia. Y fue entonces donde llega la verdad todavía un poquito todavía más difícil y es la de ser madre soltera. Y me tocó sacar adelante a mi hijo, me tocó crecer con mi hijo y tener prácticamente dos trabajos y poder ir a la universidad por la noche porque cuando tú me dijiste dame tu historia, me dio risa porque me remonté al baúl de mis recuerdos. O sea, empecé a sacar todos esos títulos, todas esas licencias, todos esos diplomas que a través de los años he obtenido. Y obviamente eso fue lo que yo le enseñé a mi hijo, a tener la educación y a tener bases sólidas y a no tener esas barreras mentales que muchas personas tienen y dicen, oh, viene de una familia disfuncional. Yo no acepto eso. Creo que es una excusa el venir de una familia disfuncional. No es el hecho para que tú no te puedas superar ni para que tú no le vayas a dar a tu hijo una mejor educación. Yo creo que la educación es la mejor arma que tiene todo el ser humano. No dije que va a ser fácil. Yo tuve dos trabajos para poderme pagar mi universidad. Luego, por la bendición de Dios, pues pude entrar y colocarme en, para entonces era Flipbank y esa fue mi escuela. Yo empecé de cajera y fui escalando al servicio al cliente y luego también seguí escalando hasta llegar a parte de la gerencia y formar parte del Private Banking, el que daba las orientaciones de acuerdo a la comunidad. Sí, pero mira que ese tipo de cosas son los que nos forman, que son esenciales. Porque cuando tú pasas por diferentes, en una misma compañía, por diferentes puestos, tú me dices que fuiste cajera y fuiste ascendiendo poco a poco hasta llegar a gerente, pues obviamente ya te conocías el rodaje de todo cómo funcionaba y puedes desempeñar mejor tus funciones. Pero a la vez también entiendes cada función de cada persona y cuando te toque tener a esas personas a cargo, pues ya también sabes cómo tratarlos y cómo manejar porque empezaste desde cero. Así es. O sea, que tú, desde que llegaste a este país, prácticamente el área financiera fue tu campo de acción desde que llegaste. Sí, desde que llegué, prácticamente fue esa. Luego también pasé a hacer accounts payroll en una compañía que se llama Ladi, que todavía existe en Japa. Regresé nuevamente al banco y seguí creciendo y pensé que iba a quedarme en el banco, pero lógicamente pasó el problema del 2010 de que toda el área de mortgage cayó. Por ende, los bancos empezaron a cerrar sucursales y obviamente nos afectó. Mi última sucursal fue la localizada en Glencoe y era la más pequeña. Éramos tipo como un servicio al cliente, ya nada más. La oficina más grande que estaba en Osterberg, que era la que generaba dinero, fue la que ellos decidieron dejarla abierta. Y fue en ese momento cuando ellos me ofrecieron un paquete. El paquete o esperarme a colocarme quizás en alguna otra locación, pero cerca en la ciudad. Yo no me podía dar ese lujo porque ya entonces ya tenía a mi hija y no podía estar tan separada de mi casa. Mi hijo estaba todavía en la universidad, la niña estaba pequeña. Tengo siempre a cargo a mi mamá. Entonces ya irme siempre tan lejos ya no me era favorable. Y me quedé prácticamente en el limbo nuevamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me voy a reinventar? Ahora, ¿cuál es el mensaje de la vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y fue ahí cuando me ofrecieron hacerme una consulta financiera a mí, lo cual a mí me dio risa y dije, una consulta financiera a mí. Pero si yo sé de finanzas, ¿qué les pasa? Entonces resulta que nosotros, los seres humanos, nunca debemos de dejar de aprender. Sí es cierto, cuando uno trabaja con una compañía, si sea pequeña o grande, ellos nos dan un paquete. Que todos los que nos hacen lo que le decimos el hiring, vamos y firmamos y firmamos y no sabemos ni lo que estamos firmando. Entregamos el paquete, estamos emocionados, tenemos trabajo, pero no sabemos quién firmamos. Generalmente en las compañías grandes lo que ofrece son un foro 1K o un plan de retiro o quizás un grupo insurance. Pero el grupo insurance, la compañía, la dueña, en este caso era el banco, el dueño de todo mi paquete. Prácticamente lo mío era nada más el foro 1K. Al yo dejar de trabajar en ese banco, yo ya no estaba protegida. Y esa era mi mayor pesadilla, sin yo saberlo. ¿Por qué razón? Porque yo siempre que manejaba las grandes distancias, me preguntaba cada mañana, por ser única hija y por no tener familia en este país, ¿qué pasaría si un día yo no regreso a mi casa? Esa era como la pesadilla que yo tenía en mi vida. Y entonces, porque bueno, emigré a otro país, emigré a un país donde no sabía el idioma, el no tener familia, el no tener una base, eso te hace pensar qué pasaría otra vez si yo no regreso a mi casa. Entonces, esta persona que me hizo mi financial review me dijo, Alcira, sabes que tú, de toda la caja que tú me trajiste, lo único tuyo es tu plan de retiro y tu foro 1K, pero tú no tienes absolutamente nada más, no tienes tu seguro de vida, no tienes tu plan de retiro a largo plazo. Y ahí fue donde me hizo click, que nos hace mucho, pero nos hace falta muchísimo, poder dominar este mercado de nuestra comunidad latina. Y por eso yo siento que esa es mi misión, porque me sucedió a mí. No puedo transmitir un mensaje del que no lo haya vivido, y yo lo viví. ¿Tú cuál crees que es el factor, o los factores que conllevan a que seamos descuidados? En ese sentido, lo digo descuidados porque vemos que aquí en Estados Unidos, el que nace aquí, generalmente desde pequeño lo están educando en acciones, en estar protegido para el futuro, como la previsión. Y nosotros venimos de una cultura de pronto un poco diferente, en el cual como que pensamos que vamos a vivir toda la vida, y que no vamos a envejecer, y que no nos vamos a accidentar, y que no va a venir una pandemia. Y entonces no nos preparamos. Pero desde tu punto de vista, ¿qué nos hace falta para poder tomar conciencia de la importancia de estar protegidos? Yo diría que una de las, te podría decir, de las claves en todo esto de la vida, es el poder tener el hecho de crecer y de aprender. A nosotros nos hace falta aprender y ser humildes. ¿Por qué? Porque yo que venía de Banco de tanto tiempo, dije, pero ¿por qué él me va a hacer algo a mí a revisármelo si yo tengo que tener todo? Entonces, esta es la respuesta típica que me dan. ¿Cuándo fue la última vez que usted revisó sus documentos? ¿Usted sabe qué es lo que tiene? ¿Usted sabe cómo funciona? Si no entendemos cómo funciona, ni sabemos, ni comprendemos lo que tenemos, muy difícilmente nos van a responder en una emergencia. Si usted cree que usted tiene un seguro de vida con cash, pero no es eso lo que tiene, sino que lo que tiene es un seguro nada más de término en el que no le va a funcionar cuando tenga una emergencia de dinero, usted realmente no estaba informado qué era lo que tenía. usted sabe cómo funciona un IRA, usted sabe que si usted toma dinero de ahí le van a dar una taxación y aparte le van a dar una penalidad. no sabemos, pero no queremos aprender. Entonces, cuando, yo creo que una de las bases es querer aprender y querer ser organizado, porque cuesta ser organizado, pero para llegar a comprender todo esto, me pongo de experiencia que quizás te toca tropezar, quizás te toca necesitar eso para decir, ¿sabes qué? me voy a sentar y me voy a organizar, a organizar mis cuentas, mis diles, qué es lo que debo, qué es lo que espero, a dónde quiero llegar, quiero tener un negocio, todo el mundo quiere tener un negocio, todos queremos ser millonarios, pero nadie quiere ahorrar. Esos tropiezos hay que verlos como oportunidades para crecer y definitivamente, pues, debería ser de otra manera, pero la única forma que aprendemos los seres humanos es como cuando estamos en las dificultades, ¿no? ¿Por qué no hice eso? ¿Por qué no hice eso? Pero de todos modos, también hay una enseñanza en el que nunca es tarde, ¿no? Así es. Si ya no lo hiciste en tu juventud y ya está en tus 50, no importa, empieza desde ahora porque todavía tienes tiempo de ahorrar, a veces uno dice, pero no, pero es que yo no, ¿de dónde, ¿de dónde? Porque esa es la primera respuesta que damos, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero siempre hay, siempre hay una salida y ustedes ahí están para eso, para hacernos ver cuando, por ejemplo, a mí me decían, ¿no? Pero es que usted ¿cuántas veces sale a la semana a comer afuera? Y entonces me hacían la multiplicación, como que uno dice, ah, me gasté 40 pesos, me gasté 50, ¿no? como que lo ve como que eso no hace la diferencia, pero cuando sumas por cuatro semanas del mes, cuando sumas el año, es una cantidad de dinero que uno está desperdiciando, entonces, ¿por qué en vez de salir cada semana, pues sale cada 15 días? O sea, empezar como a hacer un plan y definitivamente si nos falta aprender mucho, 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 mucho. Cuéntanos en este momento, en este momento en tu carrera, ¿en qué estás en este momento? Bueno, este momento es bendecido, que yo le agradezco a la pandemia, todo lo que me ha traído a mi vida, es porque me ha enseñado a evolucionar, me ha enseñado a lo que dijiste, a no tomar las situaciones como fracasos, sino que para aprender de ellos, y bueno, nosotros éramos antes parte del grupo de New Jersey y ahora estamos de estreno, por eso para mí era súper, estoy feliz de hacerlo ahora y hacerlo contigo, estamos de estreno, somos parte ahora del grupo de Long Island, estamos estrenando piscina, estamos estrenando edificio, ahora estoy ubicada en la 445 Broad Hollow Road en Melville, New York, 11747 y estamos en la suite 405, tomé la decisión de unirme al grupo de ellos para poder ayudar más a mi comunidad y por qué digo esto porque en el grupo de acá de Long Island son 100 asesores financieros, solamente en este edificio no hay ningún asesor financiero que hable español, excepto yo, entonces eso me abre más puertas, me abre, me encanta llevar el mensaje a mi comunidad hispana y decir si se puede y unirme con los otros agentes porque juntos hacemos la diferencia, es lo que te dije, estamos de estreno, estamos de estreno, primera entrevista, primer edificio, mi primer grupo de Network, ustedes, y esta entrevista la teníamos planeada para como hace 15 días pero como estabas en el proceso de la mudanza, entonces pues la pudimos hacer el día de hoy, ahorita que tocabas el tema de las dificultades y que en medio de la pandemia también les tocó a ustedes también de pronto reinventarse, ¿cómo fue antes de la pandemia y que tú me decías que tú para la tecnología pues no te gustaba inclusive porque te gustaba el contacto persona a persona porque esto de las finanzas como que se manejaba de esa manera, ¿cómo manejaste toda esta cuestión de la pandemia en tu campo de las finanzas? Bueno, te puedo decir de que yo en realidad me encanta que mis clientes entiendan de la A a la Z lo que están llevando el proyecto que estamos armando y yo me tomo mucho tiempo entonces se me hace como muy difícil y no tan personal hacerlo a través de la pantalla entonces eso fue uno de mis challenges y más que decirte la tecnología y yo pues no éramos muy amigas que te cuente y entonces eso fue antes de la pandemia me encanta llegar entablar esa relación con mis clientes tomarme un cafecito con mis clientes después de haber cerrado el negocio ¿qué te puedo decir? yo tengo una relación muy estrecha con todos ellos no te puedo decir con una especial con todos lógicamente a través del tiempo vamos desarrollando más relaciones más fuertes con algunos de mis clientes ahora ¿qué sucede? después de la pandemia el mundo se paró cerré la oficina cerramos contacto más sin embargo lo que me hizo como despierta es los casos que caían en el sistema de todas las personas que habían fallecido y que andaban perdidos no encontraban a sus agentes eso me hizo a mí darme un wake up call y dije ok hora de trabajar y lo vamos a hacer por teléfono lo vamos a hacer por videollamada lo vamos a hacer por Skype y si bien quizá yo no era la gente de estas personas estas personas tenían personas fallecidas y necesitaba a alguien que ayudarlos necesitaban un notario que por cierto también soy notario para dejar sus últimas decisiones entonces ahí fue donde decidí empezar a conocer más la tecnología y en vez de sentirla mi amiga hacerla mi amiga ahora bien los grupos de networking me han apoyado muchísimo o sea el grupo de sábado con sabor con Juan que me he tenido mucha paciencia que tú me has tenido mucha paciencia que botón toco a donde se me perdió la cara cual es el grupo o sea he practicado con ustedes ustedes me han enseñado y yo se los agradezco porque debido a eso es que yo me siento la confianza de poder hablar además casi casi no me gusta hablar verdad esto me está siempre cortando el tiempo te muestro aquí la camarita con el tiempo Alcira antes de continuar porque está muy interesante esta conversación quiero saludar otra vez a mucha gente que se sigue conectando a nuestras redes sociales porque ellos hacen parte de esta iniciativa de ayudar a los empresarios y como decía Alcira ella pues ha sido muy beneficioso este grupo de networking virtual que estamos haciendo los sábados hay un grupo los lunes hay uno que lidero yo así que están cordialmente invitados siempre en esta página donde están viendo el video del grupo siempre vamos a colocar la información para que ustedes se unan y hay muchas sorpresas y de verdad que si lo toman como una estrategia de marketing online de verdad que créanme que funciona para cualquier tipo de negocio todos los secreticos lo vamos a decir cuando estemos en la reunión así es quiero saludar a Cristian Gutiérrez Cristian Gutiérrez de Compare Food también gran empresario saludamos a Viena de Pena también a Vanessa González una realtor es una top producer la tienes que conocer no sé si la conoces a Vanessa González si la conozco Vanessa saludos saludamos también a Guadalupe Durán que te mandan saludos saludos chicas por aquí dice Caterine Inni también es el grupo de nosotros de networking ella también es una realtor ella trabaja con Century 21 hola saludos excelente información por aquí chiquita Osorio también chiquita Osorio la abogada Osorio que se reúne con nosotros los sábados y bueno ojalá tengo dos cosas mañana y ojalá que pueda hacer un break y pueda conectarme con ustedes también por aquí María Carvajal te dice saludos al CIR felicitaciones en tu nuevo proyecto por aquí por aquí Silvana te pregunta qué servicio ofrecen qué servicio ofrecemos acá en Prudential bueno ofrecemos diferentes servicios nosotros antes que nada como buen doctor no puedo así decirle al paciente verdad usted se va a morir del corazón usted tiene que sentarse dedicarme tiempo para nosotros hacer lo que se le llama la consulta financiera entonces usamos también uno de los de las cosas que nosotros usamos es la life calculator que es la que calculamos si alguna persona ya tiene programas existentes si la persona ya tiene otros seguros de vida entonces se le hace el cálculo de que si necesita más o no necesita ya también se le hace preguntas de si tiene otros planes en otros lugares qué es lo que quiere para su retiro cuánto dinero tiene ahorrado cuáles son sus metas cuáles son sus goals tienen niños planean mandarlos a la universidad se planean mudar de estado quieren hacer un negocio propio o sea la consulta financiera incluye todas esas áreas tanto ya sea personal como en base de negocios nosotros lo que tratamos de hacer es establecer un gol entender la situación de cada cliente porque cada persona es diferente y también hacer un análisis de mercado en cual de las facetas de la vida de ellos están quieren invertir quieren tener una protección para su familia también discutimos estrategias y todos los recursos que nosotros tenemos acá como compañía y les proveemos una guía y una solución ahora el proyecto tiene que ser un proyecto real no ideal porque si ideal yo pues yo quiero vivir en la luna eso es lo ideal bueno aparte que muchos vivimos en la estrella pero reales no pues no me puedo comprar la luna pero si me puedo comprar aquí verdad aquí por Hamilton aquí por Melvin me puedo comprar entonces quedémonos acá y después nos vamos a la luna entonces a eso me llamo tenemos que hacer proyectos reales para poderlos lograr porque si yo les doy un proyecto super fuera de base entonces y no llegamos entonces la culpa es mía no tenemos que vivir en base de lo que tenemos y programarnos en base de lo que queremos lograr juntos ya sea a corto plazo o a largo plazo ahora también tenemos la idea de inversiones usted se da mucho que las personas piensan que necesita ser millonario para invertir en la bolsa de valores no estamos manejando también la bolsa de valores y también tenemos creado planes para un broker le podemos hacer un broker de Shakao que ustedes lo pueden iniciar con una corta cantidad y seguirlo fundamentando y ahorrando cada mes si usted quiere tenemos programas para ayudarles a los negocios en lo que es el tema de la taxación para tratarles de hacerle un income state planning y protegerles y que no paguen tanto taxes tenemos programas especiales también para las personas que quieren hacer un seguro de vida ya sea a corto plazo o a largo plazo dependiendo de lo que el cliente necesita en este momento por eso cada programa es diferente nadie va a tener algo igual ni nadie va a tener este porque aquel paga más o porque yo pago menos también se tienen que tener conscientes en muchos programas el dinero es muy diferente de cada cliente el budget y aparte también la salud no podemos comparar la persona de el precio de una persona saludable con el precio de una persona que está enferma esos son muchos factores que todo eso lo consideramos en lo que se le llama la entrevista que es la consulta financiera si tenemos también en Prudential también tiene otro contrato con Liberty en Plain & Rock que son seguros de carro y también seguros de casa ese programa es nuevo apenas tenemos yo creo que seis meses de haberlo firmado así que también tenemos el team que está trabajando para ello cualquier información ustedes tienen ahí mi número de teléfono mi email lo que estamos haciendo es una cotización dependiendo en el área de que usted esté ubicado si nosotros podemos darle un descuento pues con mucho gusto le damos el descuento y si no le decimos pues con la pena no le pudimos ayudar usted dónde está en la seguridad que está y obviamente vienen los consejos económicos de lo que tú estabas hablando no ir al restaurante los orientamos y le decimos en caso de los que son los seguros le orientamos a que tomen el Defensing Driving que es las clases defensivas tienen que tratar de tomarlos para que les bajen también la cuota de lo que es el carro y la casa ¿qué te digo? la consultora es extensa los productos son increíbles y tenemos un buen team la consultoría es gratis o sea si yo necesito la consulta es gratis no estoy obligado a nada contigo usted no está obligado a nada lo único que sí yo le pido a mis clientes cuando venga como te expliqué como el doctor tienen que venir preparados traerme así como yo llegué cuando el que me hizo mi primera consulta que yo le llevé mi cajita pensando que yo era tenía toda mi vida ya hecha yo llevé mi cajita con todas mis cosas qué es lo que tengo qué es lo que quiero entonces para comparar porque hay personas que lamentándolo mucho tienen planes que ya quizás no existen planes que quizás dejaron de pagarlos y no los han revisado tenemos quizás algún foro en alguna compañía que tal vez ya no se acuerdan dónde está no sé si han revisado los beneficiarios es ahí donde yo comienzo la importancia de tener un networking con personas y conocer con quienes trabajan porque vaya por ejemplo si mis clientes no tienen un testamento yo inmediatamente se lo refiero a un abogado si mi cliente necesita hacer algún seguro o algún plan de retiro para demostrarle inmigración que él es solvente económicamente y está buscando un abogado de inmigración se lo recomiendo a un abogado de inmigración si hay algún cliente que está buscando algún contador que lo veo perdido hay unas cuentas pues se lo recomiendo a un contador o sea no quiere decir que yo voy a solucionarle todos los problemas ni tampoco yo me voy a quedar con todo lo que el cliente necesite definitivamente yo no soy abogado no soy contador entonces yo lo que hago son clientes que están ahorrando para comprarse una casa que no saben cómo está su crédito lo refiero a una persona que venga la casa entonces de eso se trata la consulta financiera excelente información y ya saben pues ahí estábamos colocando en pantalla las personas que quieran comunicarse con Alcira el teléfono 631-896-8652 ahí está la dirección también de su oficina 445 Broad Hollow Broad Suites 405 en Melville New York 11747 recuerden 631-896-8652 ella es su asesora financiera y ya les puede dar toda la información así que la pueden llamar quiero pasar un poquito ya para avanzar porque el tiempo es corto quiero que tú me digas en cuanto a tu experiencia de vida experiencia profesional ¿cuál crees tú que es la llave del éxito para lograr lo que has logrado? sembrar tienes que aprender a sembrar y obviamente crear tu sello personal yo mi sello personal puede decirte que aparte de mi sonrisa verdad si se me esté cayendo el día yo siempre estoy sonriendo y dar y transmitir energía motivar y de esa misma manera tener una relación honesta con tus clientes para desarrollar proyectos que se puedan hacer realidad yo creo que esa definitivamente es la llave del éxito y seguir evolucionando con la tecnología definitivamente para ti en la vida y en lo profesional también en lo personal y profesional ¿qué es lo más importante para ti? ¿qué es lo que te mueve? ¿qué es lo que me mueve el tapete? pues ¿qué me mueve el tapete? no pues todo no la motivación definitivamente la motivación la fe que yo tengo en Dios siempre yo sé que por muy oscura que sea una situación la fe jamás jamás me dejo que me tambalee yo sé que el seguir creciendo personal y profesionalmente que cada persona pueda tener un fruto de alguna ayuda que yo le le pude dar en su momento eso para mí es súper importante cuando yo veo a mis clientes realizados que vinieron a hacerme una consulta para qué sé yo revisar su crédito saber qué compraron su casita eso para mí es importante motivar ayudar crecer como ser humano en cada parte de mi vida eso para mí es importante y saber saber que siempre voy caminando de la mano de Dios es fundamental o sea que es como también tu compromiso de vida absolutamente es mi compromiso también en tu en tu carrera también has sido reconocida vamos a ver si podemos poner por ahí en pantalla si nos caben porque son muchos los reconocimientos que has recibido tanto a nivel empresarial como a nivel del estado como a nivel del condado del software del condado de mazo cuéntame qué significan todos estos reconocimientos para ti pues qué te puedo decir yo le agradezco a cada persona que me dedicó que me hizo y me dio las gracias para mí yo estoy inmensamente agradecida los he ido acumulando y a veces vas corriendo en la vida y no te no te paras a meditar lo que has logrado o a veces crees que no has logrado mucho pero déjame déjame decirte que para mí todos esos reconocimientos en vida significan muchísimo son el fruto de mi sacrificio de mi trabajo arduo por años y es lo que yo le presento con orgullo a mi familia a mi madre a mis hijos a mi esposo el respeto a mi comunidad el yo sentirme orgullosa de ser hispana y de ser mujer salvadoreña y que me puedan dar un reconocimiento eso para mí vale mucho y se lo agradezco y estoy muy agradecida por la oportunidad que me ha dado de seguir dando mi mensaje especialmente a las mujeres que si se puede yo llegué con una maleta y aquí estamos si se puede salir adelante hablando de los reconocimientos algo que tú sabes que no lo hablamos pero como yo también me pego mis mis búsquedas por ahí por facebook también sé que también sé que has participado hasta de reina representando al salvadora aquí a nivel de lo nightland cuéntame esa experiencia y cómo llegaste a eso no pues la experiencia me pasó a mí por así por expresiva estaba una reunión donde fui creo que fue que me dieron el reconocimiento si no más me equivoco en el 2014 por ser mujer de negocios algo así entonces en la reunión estaba la señora que organizaba este evento de señora bonita y en ese evento los fondos para ese evento es exactamente para ayudar a las mujeres que han sido abusadas ellos lo que hacen es que les pagan talleres vocacionales y aprenden unas aprenden inglés otras aprenden a manejar la computadora otras no sé si les gusta coser dependiendo la vocación de las mujeres salen de hogares abusados a mi perdón de hogares donde soy abusada y aprenden una vocación para que se puedan defender la mayoría son mujeres que no han trabajado se han dedicado al hogar y que no saben por dónde empezar entonces la señora me ofreció la oportunidad y yo entonces me quedé meditándolo no sé si acepto no sé si no acepto porque pues esto de de reina y de candidata y anda tirando besitos como que no va conmigo con mi financial ¿verdad? aunque yo hice modelaje en college pero eso fue allá en college entonces como me picó fue cuando me dijo yo no he tenido nadie que represente al salvador ah no en serio no pues ¿a dónde firmó? y ahí te va y a ver va firmando y quedé corta en el proyecto porque era un compromiso de todos los domingos ir a ensayar a Queen todos los domingos por tres meses no y después te dan que tú tienes que obviamente llevar tu barra y hacer fotos y el vestido de gala y los vestidos para las fiestas el de coctel el de gala y el típico y ahí me ves corriendo entonces fue una idea y yo dije bueno eso me pasa por decir yo pero pero sabes que salió algo bonito porque fue para una buena causa y si le doy el encourage a todas las mujeres que están ahí mirándome que si quieren participar en el concurso de señora bonita tienen señora bonita y bonita internacional entonces para que ellas porque todas somos mujeres maduras pero no dijimos que no podemos participar en cursos de belleza verdad claro que si todas somos bellas y cuál es la razón de por qué no todas estas mujeres que habían salido de los ayeres también tuvieron la oportunidad de participar y fue una noche especial fue un terreno que no me había tocado vivir pero fue linda la experiencia fue muy bonita y se las recomiendo al final fue para ayudar a la causa y bueno y como estamos hablando de que ahí representaste a El Salvador hablemos un poco qué significa para ti tus raíces para mí las raíces es lo que me motiva a seguir cuando es mi inspiración el llevar el mantener mi trabajo constante y el seguir conectada es mi motivación de superación y lo llevo acá lo llevo en mi corazón definitivamente cuál es tu meta y también cómo te ves en 5 o 10 años cuéntame sobre eso porque has logrado muchas cosas y generalmente uno puede estar ahí en un nivel de confort pero tú nunca has sido una persona de estar en un nivel de confort siempre como que quieres más quieres más entonces cuál es esa meta que tú tienes a corto y largo plazo bueno a corto tratar de seguir manteniendo la relación entre lo que es el trabajo y la vida que no es fácil seguir creciendo con un ser humano que sé que me falta mucho seguir aprendiendo me quiero comer la bolsa de valores porque es algo que todavía estoy ahí en el medio estoy haciendo a mis veninos quiero ser la latina que maneje la bolsa de valores estar ahí diciendo los stocks toma vende compra esa emoción me falta pero estamos ahí y seguir creando esa relación con mi comunidad y seguir creciendo con mi comunidad y celebrando los triunfos de mis semejantes y de mis clientes y por qué no aprender a ser mejor ser humano eso es lo que yo siento a largo plazo el poder compartir el poder salir fuerte porque todos los que estamos ahorita estamos saliendo fuertes de una pandemia que paralizó pero si no no nos ha paralizado hemos seguido nos hemos motivado hemos evolucionado hemos aprendido yo creo que todos somos vencedores y acá estamos acá estamos y como te lo dijo siempre todos los días tengo la bendición de poder aprender algo o poder aprender de alguien y también poder llevar ese mensaje de motivación constante y cuando me caiga poder decir sabes que ahora te toca mirarme la mano porque hoy sí estoy como que de bajada yo creo que es muy importante dejarles saber a nuestro alrededor a nuestro entorno cuando nosotros también necesitamos ayuda excelente excelente hablando de aparte de nombraste a los clientes que para ti son parte vital de tu negocio me dices que por ahí tienes a alguien que pronto quiere conversar con nosotros ¿no? sí me secuestré a una de mis clientes estrellas ella es súper especial y no me voy a poner así emocionada ni me voy a poner chillona porque ella sabe que a mí me agarra ¿qué te puedo decir? ella yo por confidencialidad pues yo no te puedo contar historias directamente de mis clientes porque obviamente son privacidad ¿no? pero pues tengo miles y sé las estadísticas de mis clientes enfermos sé los clientes que han fallecido sé los que han sobrevivido sé cómo están sus planes sé lo que han dejado sé lo que no han dejado igual no puedo usarlos como de mi parte porque obviamente tengo el código ético el profesional pero sí tengo mi cliente y la invité ahora porque yo creo que no hay mejor manera de poder llegar un mensaje que sea a través de la voz de mi cliente y sabe el servicio que les doy ella es una sobreviviente de COVID entonces para mí tenerla aquí es súper especial ella sabe que yo siempre estuve orando por ella fue muy muy difícil lo que pasó y acá la tengo conmigo le voy a ir pasando la camarita como se llama como se llama tu cliente se llama lesbizúniga lesbizúniga también tenía de invitados a la señora blanca blanca ramos que es la propietaria de la bakery la victoria que desafortunadamente su esposo también falleció hace un mes y también tenía invitada pero también por cuestiones de salud no pudo venir a la señora Rubén y a Yáñez que es una de mis mejores clientes también en lo que son el mercado de las inversiones entonces presentanos a lesbiz para que ella nos pero te voy a presentar a lesbiz permíteme un segundito que acabamos acabamos estamos ahí lesbiz te veo hola lesbiz cómo estás muy bien gracias buenas tardes gracias por la invitación que me hace muy cordialmente mi amiga primera en primer lugar mi amiga y mi asesora financiera ¿y cómo ha sido tu experiencia trabajando con Alcira? ah bueno una una especie una relación muy familiar y sobre todo eh hablo el mismo idioma y eh he puesto mucha confianza en ella un mensaje que tú le quieras dar a a los hispanos que nos están viendo en este momento que tienen el temor o que no se han interesado por por arreglar su parte financiera que es bien importante en este país ¿qué consejos tú les das a ellos? a que aprendamos a educarnos que aprendamos a a pensar en proteger a nuestras familias a nuestros hijos principalmente excelente excelente en una palabra en una sola palabra como tú escribirías al Sira bueno para mí como le dije es mi amiga mi hermana espiritualmente todos somos hermanos he sentido en ella una persona muy especial que no solamente la describo así con mis palabras sino que la la describo como un ángel que que Dios me lo envió porque en mi vida he tenido muchos muchos problemas como todos pero yo siempre he pensado que Dios no se nos va a parecer así como lo vemos en una imagen siempre él nos va a mandar a alguien para que nos ayude para que esté allí para fortalecernos y eso es lo que yo siento y y puedo describir a Alcira como un ángel que bonitas palabras y tú también ella nos decía al inicio que tú eres sobreviviente de COVID cuéntanos brevemente qué te dejó qué te dejó de experiencia el haber pasado por esta por este COVID-19 bueno eso fue un momento muy difícil como le digo no solo yo lo puedo decir a menos muchas personas sobrevivientes quizás no no todos tenemos la oportunidad de expresarlo pero en ese momento fue la primera persona en que yo pensé cuando yo estaba en esos momentos tan críticos que miraba la televisión en el en el hospital en la cama de un hospital en el cual cada segundo iba subiendo iba subiendo las cifras de muerte y la única persona que yo que yo pensé fue en ella llamé a ella y sobre todo lo que más me me conmueve es que ese día yo le llamé no me contestó le mandé un mensaje yo sé que cuando yo le pongo un mensaje a ella y le digo necesito hablar con usted esa persona como es Alcira siempre está pendiente como amiga y como agente ella es una persona que que siempre tiene tiempo para sus clientes wow e inmediatamente ella me contestó mi mi llamada wow que bueno que cuenta con Alcira como un ángel como usted le dice lesbio pues le deseo mucha suerte también me alegra mucho de que ya sea una de las de los testimonios positivos de que pasó esta enfermedad y sé que muchos no pudieron hacerlo pero usted es una usted está dando fe de de está dando su testimonio de lo que pasó y le agradezco mucho por haber compartido sus palabras conmigo y ya pues vamos a tener que cerrar porque ya nos estamos acercando la hora y quisiera pues entonces nuevamente estar con Alcira hola hola Alcira mira que palabras tan bonitas dijo lesbizúñiga de ti que eres un ángel ay si ella sabe que también es muy especial para mí para mí es muy impresionante que la persona esté en el hospital en el hecho de muerte y esa fue una de las white up calls que yo tuve y no le podía entender muy bien lo que ella me decía porque la voz la tenía súper suave súper débil pero entre dientes y me dijo por favor siempre esté al lado de mi familia y así a los protegiendo que no le falte nada revísenme mis documentos y siento que no voy a salir de esta entonces para mí antes de que pues le entubaran y todo eso fue como como increíble no como decir wow esta es la relación que yo tengo con mis clientes no solamente fue ella fueron muchos y por eso yo sé las estadísticas y el servicio que yo le presté especialmente en Manhattan fuimos la una de las oficinas pilotos que siempre estuvimos trabajando para poderle ayudar a todas las personas que lo necesitaron en ese momento y si esta es mi misión el poder estar ahí en el momento que alguien lo necesite en un hospital en una clínica yo voy a estar con ellos y ellos saben que no los voy a dejar desprotegidos y eso para mí es muy importante gracias Alcira pues podemos pasar horas y horas conversando y hay muchas cosas para hablar pero pues pudimos en unos pocos minutos pudimos ver el ser humano detrás de la gran profesional que es Alcira Burdofer todavía me cuesta ahí voy ahí voy pero yo podría decirte Alcira fácilmente pero no quiero quiero aprendérmelo bien un mensaje final que tú quieras ya para despedirnos un mensaje que tú quieras mandarle a la comunidad que nos está viendo bueno a la comunidad en general les puedo decir de que nos preparemos que nos organicemos que nos orientemos que pidamos ayuda que vemos muchos profesionales al servicio de la comunidad para poderlos orientar en ya sea abrir sus compañías o proteger a su familia o querer comprar una casa o hacer un testamento existe mucha ayuda lo que pasa es que necesitamos buscarla y que no nos demos por vencidos que todos llegamos aquí con sueños y que es posible hacerlo y a las mujeres que sí se puede salir adelante que no importa en qué situación estemos y a pesar de todo eso es sí poner nuestro trabajo pero también poder tener una buena relación con Dios y jamás perder la fe creer en ti mismo va a haber mucha gente que te va a cerrar las puertas pero Dios nos ha regalado un universo y ese nada lo puede cambiar wow excelente consejo que nos das de verdad muchas nuevamente muchas gracias por haber aceptado compartir tu experiencia de vida tu experiencia profesional tu experiencia personal con todos nuestros televidentes y bueno la idea es cada semana con cada empresario con cada emprendedor seguir aprendiendo más que cada persona es un mundo y cada persona nos deja una enseñanza que nos puede servir a nosotros en momentos de dificultad así que Alcira pues muchas gracias gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos tenerte más adelante para hablar de muchos temas más así muchísimo más no te preocupes gracias a ti por la oportunidad de verdad que estoy muy agradecida contigo estoy muy agradecida con Juan Bíez también por esas pataditas que nos hemos dado ahí y te agradezco por tu espacio yo sé que nos estás ayudando muchísimo de los negocios ahorita ponernos esa hoja ponernos en el aire te agradezco tu tiempo y sabes que cuentas conmigo para lo que necesites igualmente un abrazo un saludo para todos y nos vemos pues en nuestra página de Networking en Long Island Networking en Long Island y los lunes y los sábados también pero también así en este Facebook Live pues todos los viernes vamos a tener a un empresario de aquí de Long Island muchas gracias a todos y nos vemos bye bye excelente chao 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 chao